Eras mía, eras de todos, mas siempre te perdonaba. Te quise de todos modos y las pruebas ocultaba. Cada día me estrellaba en brazos de tus mentiras. Ahora este amor admiras y suspiras. Soportaba tus engaños y la fama de estar ciego. Pero al cabo de los años, te aburriste de este juego. Apagados ya tu fuego, esas cenizas que aspiras, te queman mientras te respiras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!